La pasión, muerte y resurrección de Cristo en Iztapalapa es la representación que comprende la pasión de Cristo y que se realiza en los pueblos originarios de la Alcaldía de Iztapalapa en la capital del país desde 1843. La representación comprende escenificaciones teatrales libres de pasajes de la vida de Jesús de Nazaret entre el Domingo de Ramos y la Pascua, teniendo como culmen el Viacrucis con la Crucifixión de Cristo en la cima del Monte Golota, representado por el Cerro de la Estrella. Además de los pasajes teatrales se realizan numerosas procesiones, destacando la hecha por nazarenos, hombres y mujeres que cumplen una penitencia por tres años y caminan en proceso durante el Viernes Santo cargando una cruz. El evento religioso realizado con actores y actrices que deben ser nativos de la delegación convoca anualmente a un estimado de dos millones de personas, siendo esta la celebración cultural más relevante de la Alcaldía. El 16 de marzo del 2010 la representación fue declarada Patrimonio Cultural de la Delegación Iztapalapa. Dos años después la representación fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. El 3 de abril del 2012 y 11 años después la representación fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.